Mi nombre es Sofía, soy uruguaya y estoy en representación junto con otros cuatro uruguayos a nuestro país. Mi propuesta es reivindicar al Uruguay como un país latinoamericano, ya que somos conocidos internacionalmente como la CISA de América y bueno, nosotros consideramos que no, que somos un país latino y creo que lo primero que deberíamos hacer para poder considerarnos un país latinoamericano es reconocer lo horrible que fue el genocidio que ocurrió en nuestro país a los indígenas, a los charrúas principalmente. En nuestro país había más de seis comunidades indígenas que fueron todas asesinadas, la última, la que existió más tiempo, fueron los charrúas y creemos que es importante que ese genocidio que ocurrió, y el genocidio ya que se perdió toda la cultura también sea reconocido y el Estado reconozca que eso fue una situación horrible para poder avanzar en cuanto a derechos y en cuanto a reconocimiento como pueblo latinoamericano. Nada más, muchas gracias.